No podía retirarme sin felicitar a la madre de este joven tan brillante. Gracias, señor. Mi mamá me pone a estudiar mucho, igual que mi padrino. ¿Usted es el padrino de este joven? Sí, señor. Felicidades. Él también fue maestro de mi mamá, por eso ella es una gran modista. ¿Modista? Ya veo. Pues muchas gracias por la felicitación. Ha sido un gusto conocerla, señora. María. María Flores Ríos. Pues, enhorabuena otra vez, Juan Pablo. Sigue así. Gracias, señor. Nosotros ya nos vamos. Con permiso, señor Iba Palacio. Vamos. ¿Quién podría imaginar que hoy iba a premiar al hijo de Alejandro? A mi madre. Mi padre ya le habrá contado. Sí. Y no te parece una gran coincidencia que justo fuera mi padre quien le entregara esa medalla a nuestro hijo, María. Lo dejaste muy impresionado. No lo dudo. Estoy segura que esperaba encontrarse a una... ¿Cómo me llamaban? India salvaje sin educación. Todo lo contrario. Le pareciste una mujer muy elegante y con mucha clase. Qué honor. Es admirado de cómo se ha educado Juan Pablo. Dice que es un niño muy inteligente y... No creerá que lo sacó de usted, ¿verdad? Mira, María. Yo entiendo que no me recibas con gusto. Pero creo que he sido muy respetuoso todos estos años. ¿No merezco un poco de gratitud? ¿Gratitud? Doctor Riva Palacio, lo único que tengo que agradecerles por mi hijo, que es mi gloria. Un hijo que nació en contra de su voluntad. Ya se le olvidó ese detalle. Entonces, ¿para ti quien comete un error debe morir pagándolo? O sea, ¿no conoces el perdón? Perdón. Usted no tiene memoria, ¿verdad? Se la voy a refrescar. Lo perdoné cuando me rechazó por estar esperando un hijo suyo. Cuando murió su madre, lo volví a aceptar en mi vida. Lo ayudé a terminar su carrera. Lo que nunca voy a perdonarle es que no haya cumplido su promesa de matrimonio y se casara con otra mujer. Lo que no voy a perdonarle es su inmadurez. Su desamor. Su cobardía. Hola, señora María. Vengo por Juan Pablo para irnos a jugar fútbol. Juan Pablo, ya están los cuates en el parque. Váyase. Váyase ahora mismo. Vámonos, no. Corre. Hola, Juan Pablo. ¿Te acuerdas en mí? El deseo. El deseo. Gracias por ver el video.